que la calle mi gente de youtube ya tú sabes aquí y van el etcétera y no le un videíto más el primero de mis pick up del día de hoy de video games pueden ver mi primer pick up del día de hoy fue un control de xbox one por 20 dólares muy bueno está en buenas condiciones sólo conseguí por el offer up el muchacho lo tenía 25 le ofrecí 20 y quedamos un trato